Hola que tal, me invito a presentarme, mi nombre es Marcia Solisandrade, soy terapeuta, actualmente estoy estudiando el diplomado de ciencias de la quirófísica, estoy participando en la categoría de masaje de exóticos, a continuación representaré un masaje terapeútico utilizando los recursos del Caribe Mexicano, los cuales son las caracolas y las conchas, que estas concesiones de calcio nos ayudarán a tener un bienestar en general. Utilizaré como método de desplazamiento el aceite de coco junto con un macerado de hierbas, el cual nos va a ayudar a mantener una mejor descontractura de músculos y relajación muscular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!